No vamos a jugar el Jotón, si no te tujerís que probamos con la mía, si tenés de pinto lo que tenés de nariz, te doy hasta que Scioli haga la vertical. ¿Por qué te mando? Rodri. ¿Cuántos años tenés? 21. ¿Te mandó ya el mamón? ¿Por qué viniste? Con Pablo. ¿Tu novia? No, una amiga. Ah, sí, sí. ¿Por qué? Un amigo que me guía. ¿Marepleta es uno que se llamaba Jumi? ¿No era necesario que el costo del mío? ¿De qué?